Voy a ver en materia de viviendas, y algo más, las prometí que decían hacerlas gratuitas, en base a un fondo de financiación, en base a una serie de apoyos que había en el exterior. Pero yo no llegué a la presidencia regional, yo he pasado a ser congresista, y como congresista me comprometí a intermediar para ver que las casas se hicieran. Ya se comenzaron a hacer, ya se comenzaron a hacer, masivamente en pico, en pico se se dan haciendo, escúchame. No, pero usted como candidato al Congreso también prometió las 15.000 casas. Por favor, escúchame lo que te voy a decir. No, perdón, no aportes adjetivos que no te he pedido, es muy simple. Lo que yo he hecho es, escúchame, no me interrumpas, director, no me interrumpas. Y las 15.000 casas, las 15.000 casas, por favor, no, no, no seas malcriado, no seas agresivo. A mi favor de ser respetuoso, a mi favor de ser respetuoso, déjame hablar, no sea falta de respeto. Lo que te quiero decir, acá lo importante son las casas de la gente, que se hagan. Ya, cálmese, puede ser. No, eso es lo importante. ¿Tampoco no grite usted? No, 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 eso es lo importante. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. En el caso de las casas, son 15.000 casas que no son de Ica. Son mayormente de Pisco y de Chincha, y después son de Ica. Ese es mi compromiso, no solamente con Ica, sino también con Pisco y con Chincha.